Vamos a dar comienzo a la entrega de los decimosegundos Premios de Investigación de la Universidad de Málaga, Fundación General de la Universidad de Málaga. Bien, voy a dar la palabra a Antonio, por favor. Buenos días. Resolución de 24 de octubre de 2022, por la que se resuelve la concesión de los Premios de Investigación que la Universidad de Málaga y su Fundación General conceden a los mejores trabajos publicados en las distintas áreas de conocimiento. La Universidad de Málaga, en el interés de promover e incentivar la investigación de calidad, resuelve los dos décimos Premios de Investigación de la Universidad de Málaga, Fundación General de la Universidad de Málaga, de conformidad con la propuesta realizada por el Tribunal para la concesión de los distintos Premios de Investigación. Este rectorado, en el uso de las competencias que tiene legalmente atribuidas, una vez evaluados los criterios objetivos recogidos en las bases de la convocatoria de los mencionados premios, resuelve la misma al considerar como mejores trabajos las diferentes áreas de conocimiento a los siguientes que se citarán a continuación. Antes de la exposición de cada uno de los Premios y Premiados, se va a proyectar un vídeo en el cual intervendrán los padrinos de los doctores honoris causa de esta universidad, los cuales dan título o nombre a cada uno de los Premios en las diferentes ramas de conocimiento. En primer lugar, Premio Ciencias Experimentales, Margarita Salas Falgueras. Conocí a Margarita Salas por primera vez en el año 1993 porque era profesora de uno de los cursos en la Universidad Autónoma de Madrid donde realizaba yo la tesis doctoral. ¿Qué me iba a decir que años más tarde la propia Margarita Salas me iba a invitar como profesor a formar parte de estos cursos? Por afinidad de líneas de investigación, la replicación del ADN, he tenido la suerte de coincidir con Margarita Salas en numerosos congresos, en cursos, hemos discutido resultados, he formado parte del tribunal de tesis doctoral de numerosos de sus estudiantes y a todos ellos siempre les ha transmitido la rigurosidad, el mismo espíritu inquieto y ese rigor científico que siempre le ha caracterizado. Quizá una de las mayores satisfacciones en mi vida académica ha sido la de ejercer de padrino del acto de doctora honoris causa por la Universidad de Málaga en el año 2009. Exponer los logros científicos de su carrera universitaria, ver cómo Margarita Salas se emocionaba al recordar a su marido Eladio al final del discurso, contemplar la cara de felicidad de su madre, que con sus 93 años, su madre es malagueña, sus 93 años, no quiso perderse este acontecimiento. La trayectoria de Margarita Salas es impresionante, desde el 98 es miembro de la Real Academia Europea, de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. En 2003 es la primera académica que ingresaba en la Real Academia Española de la Lengua, ocupando el sillón I, el de investigación, como solía decir. Durante nueve años ha sido presidenta del Instituto de España, que es el organismo que agrupa todas las Reales Academias Españolas. En el año 2007 se convirtió en la primera española miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. En junio de 2019, cinco meses antes de su fallecimiento, se le comunicaba la concesión del Premio Inventor Europeo concedido por la Oficina Europea de Patentes y Marcas. Para mí es un honor presentar este premio Margarita Salas en las ciencias experimentales. Enhorabuena. El jurado acuerda proponer la concesión del Premio de Investigación Margarita Salas Falgueras de Ciencias Experimentales a doña Samara Lourdes Medina Rivero, por su trabajo titulado Atrapesoida Loctasia Noeconite Acceptor Forms Illusion and Surface Products by Ante Parallel Shape Fitting with Conformational Diopel Momentum Switch. El jurado ha considerado especialmente la elevada calidad de su publicación, refrendada por los correspondientes índices bibliométricos, así como por su especial relevancia en el currículum general de la candidata. La premiada excusa su ausencia en este acto por encontrarse en este momento en el Reino Unido y envía unas palabras de agradecimiento que paso a realizar en su nombre. En primer lugar, quiero expresar mis disculpas por no poder asistir en persona al acto de entrega de los premios de investigación de la Fundación General de la Universidad de Málaga, precisamente la investigación y la responsable de que no me encuentro hoy en Málaga. Ha sido un gran honor para mí recibir el Premio Margarita Salas Falgueras por mi investigación desarrollada en la Universidad de Málaga. Este premio no solo constituye un reconocimiento al trabajo realizado, sino también un gran estímulo para afrontar la etapa en la que ahora me encuentro. Por ello, quiero agradecer a esta universidad y a la Fundación General de la Universidad de Málaga por seleccionar mi trabajo entre todos los participantes, pues sé que la investigación en la Universidad de Málaga es del más alto nivel. La investigación es un trabajo de equipo y por eso quiero agradecer a mi grupo de investigación y demás compañeros del departamento por estar siempre dispuesto a ayudar y a escuchar, especialmente en los malos momentos y a mis directores de tesis, los profesores Juan Casado Cordón y Francisco Javier Ramírez Aguilar, por todo lo que me han enseñado y por lo que aún me siguen enseñando, y por liderar tanto esta como el resto de las investigaciones que he desarrollado en la Universidad de Málaga. Su gran dedicación nos permite continuar con nuestra carrera de investigadora más allá del doctorado. Quiero extenderme agradecimiento también a los colaboradores de las diferentes universidades que han hecho posible este trabajo y que han confiado en nosotros. Por último, agradecer a toda mi familia por su apoyo incondicional y por sufrir siempre la peor cara de la investigación. Sin ellos no había sido posible nada de lo que he logrado. Muchísimas gracias. Premio Ciencias de la Salud, Hel Fuchs. El profesor Hel Fuchs fue el primero en describir la presencia de catecolaminas en el sistema nervioso central. Sus funciones fisiológicas y la distribución neuroanatómica han sido fundamentales para poder abordar algunas enfermedades tales como la depresión y la psicosis. En especial, el papel de la dopamina en la secreción de prolactina ha sido importante para poder abordar también de forma terapéutica las alteraciones en la secreción de esta hormona, especialmente en la mujer. Posteriormente, los estudios del profesor Hel Fuchs se han orientado hacia los caminos de entender cómo es la comunicación en el sistema nervioso central. En especial, el trabajo en las interacciones de receptores en las membranas de las neuronas son fundamentales actualmente para abordar tratamientos innovadores de las enfermedades psiquiátricas a las enfermedades neurodegenerativas. Yo he tenido el privilegio de ser discípulo suyo y también tuve el privilegio de ser el padrino en la investidura de doctor honoris causa en la Universidad de Málaga. Por lo tanto, para mí es un honor y un placer introducir el premio Hel Fuchs de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. El jurado acuerda otorgar el premio Hel Fuchs de Ciencias de la Salud a don David Ladrón de Guevara Miranda por su trabajo Insulin Light Glut Factor 2 Prevents Oxidative and Neuronal Damage in Cellular and Mass Models of Parkinson's Disease. Por el presente artículo científico de mayor relevancia ante los índices bibliométricos primer decir de la categoría JCR Biochemistry and Molecular Biology por su factor de impacto y la posición de la revista en su categoría. Además, por tener una relevancia social destacable, multidisciplinariedad de la propuesta y potencial impacto clínico. Recoge el premio don David Ladrón de Guevara Miranda. En primer lugar, decir que estoy muy orgulloso de haber recibido este reconocimiento. Me gustaría en primer lugar darle las gracias a la Universidad de Málaga por promover y por convocar este tipo de premios, que la verdad es que son un estímulo adicional. También querría agradecer a los miembros del tribunal que han evaluado los trabajos por habernos dado este reconocimiento, que para mí personalmente la verdad es que tiene mucho valor. Evidentemente, detrás de este logro hay muchos investigadores y muchas investigadoras y yo creo que todas se merecen el máximo reconocimiento y la máxima gratitud. Yo sí querría hacer mención al profesor Luis Antín por todo lo que me ha ayudado y por haberme propuesto en su momento para colaborar en este estudio. Y especialmente yo querría destacar la figura de la profesora María García, porque ha sido un placer trabajar con ella y además es que es la principal responsable ya no solo de la conceptualización de este trabajo, sino de toda la línea de investigación de años que lleva detrás. Yo sinceramente creo que es el mejor trabajo de mi carrera, ya no solo por lo bien o mal que se haya publicado, sino porque realmente considero que es un trabajo científico de calidad. O sea, lo pensaba durante la realización y lo pienso ahora, por supuesto. Creo que está bien pensado, creo que está bien elaborado, está bien desarrollado y además creo que aporta algo novedoso en el sentido de que abre una vía nueva para abordar un problema social y yo creo que eso, además de ser muy positivo, por lo menos por mi experiencia no es nada fácil de conseguir. Además que creo que tiene el potencial para, por lo menos, sentar las bases de algo que en el futuro pueda servir para mejorar la vida de las personas, que al final yo creo que es el mejor objetivo que podríamos tener. Así que bueno, nada más por mi parte, muy feliz de recoger este premio y de nuevo muchas gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Premio Ciencias Sociales y Jurídicas, Eduardo García de Enterría. El profesor Eduardo García de Enterría nace en Ramales en 1923, en la comunidad turiana. Es una figura clave en la configuración del derecho público moderno, tanto en nuestro país como en la Unión Europea. Si tuviéramos que resumir de alguna manera su intensa vida, podríamos hacerlo a través de tres elementos básicos. En primer lugar, el profesor Enterría crea todo un sistema, todo un lenguaje que transmite o configura a través de su obra científica y a través de lo que se ha dado a llamar la Escuela Enterría. En segundo lugar, el profesor Enterría participa de manera intensa en la configuración, tanto de las estructuras administrativas actuales de nuestro país, piensa en el sistema de las autonomías, como en la propia configuración de la Unión Europea. Y en tercer lugar, el profesor Enterría es un intelectual comprometido. Comprometido en el mundo de la literatura, en el mundo de las artes, y de eso ha dado buena muestra hasta el final de sus días. Galardonado y reconocido por infinidad de instituciones, premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, juez del Tribunal de Derechos Humanos de Estrapurgo, doctor honoris causa por Bolonia, por la Sorbona, por infinidad de universidades latinoamericanas y españolas, entre ellas la Universidad de Málaga. El profesor Enterría fallece en el año 2013, dejando un legado básico y fundamental, como he dicho antes, para el derecho público y para el estado de derecho que hoy disfrutamos. Es para mí un placer poder hacer esta referencia a mi maestro, al maestro de maestros, y lo que sí quiero para finalizar es darle la enhorabuena a los premiados en este premio de investigación de la Universidad de Málaga. El jurado acuerda conceder por unanimidad el premio Eduardo García de Enterría de Ciencias Sociales y Jurídicas a don Miguel Ángel Gómez Salado, por su trabajo titulado La Cuarta Revolución Industrial y su impacto sobre la productividad, el empleo y las relaciones jurídico-laborales. Desafíos tecnológicos del siglo XXI. La comisión destaca la calidad del trabajo premiado, que realiza un análisis muy completo y detallado de un tema de extraordinaria actualidad, el impacto de las nuevas tecnologías, la productividad, el empleo y las relaciones laborales, que sin duda, uno de los grandes caballos de batalla de las relaciones laborales. Destaca que esta obra, por su novedoso enfoque, puede alcanzar un alto grado de impacto social y académico, publicado además en Aranzadi, una de las editoriales de referencia en el ámbito del derecho. Además, cuenta con dos recensiones y ha sido objeto de varias citas. La comisión, asimismo, ha valorado muy positivamente la relevancia de este trabajo en el currículum del premiado, ya que abre una nueva línea de investigación diferente a las que hasta ahora habían centrado su atención. Finalmente, el jurado destaca el currículum vitae del candidato, que evidencia una carrera académica e investigadora muy sólida que este premio viene, si cabe, a consolidar. Recoge el premio don Miguel Ángel Gómez Sala. Gracias. Queridas autoridades aquí presentes, estimado vicerrector de investigación, estimada vicerrectora, estimado director de la Fundación General de la Universidad de Málaga, académicos y académicas de la Universidad de Málaga, queridos todos y queridas todas, muchísimas gracias por la asistencia a este acto y por brindarme vuestra grata compañía. Como premiado en esta modalidad de trabajo de investigación de ciencias sociales y jurídicas, me he preguntado en varias ocasiones si realmente merezco este premio, porque muchas otras personas investigadoras de la Universidad de Málaga han trabajado tanto o más que yo en sus trabajos. Así que me siento agradecido y quiero en este acto de hoy representar a todos y a todas mis compañeras del área de las ramas de ciencias sociales y jurídicas. En relación al premio de investigación, mis primeras palabras de agradecimiento van dirigidas a la Universidad de Málaga y a su Fundación General por la convocatoria y la financiación de estos premios de investigación, concretamente de la edición de estos premios del año 2022. Y con el gran deseo de que lo sigan convocando en el futuro por el incentivo que esto va a representar de cara al desarrollo de los y de las jóvenes investigadoras de la Universidad de Málaga y de la sociedad en general. En mi caso, recibo este premio con gran alegría, pero no como una recompensa de este largo camino que estamos recorriendo todos y todas las investigadoras de la Universidad de Málaga, sino más bien como un incentivo para seguir mejorando y trabajando, en mi caso, de forma más activa, buscando soluciones o ayudando a conseguirlas para mejorar nuestro complejo y dinámico mercado de trabajo. Agradezco, en segundo lugar, a los miembros del jurado del mencionado premio por entender que mi monografía publicada en la editorial Aranzadi haya sido merecedora de este galardón. Esta obra, como se desprende de su título, pretende abordar un análisis actual y detallado de la Cuarta Revolución Industrial y de sus principales efectos sobre la productividad, el empleo, las relaciones laborales y el derecho del trabajo. Esta monografía me ha servido para conseguir, en calidad de investigador principal, dos proyectos de investigación. Uno, financiado por la Junta de Andalucía, dedicado a los colectivos vulnerables en el marco del empleo y de la Cuarta Revolución Industrial y otro del plan propio de la Universidad de Málaga sobre el sistema español de pensiones ante el reto de la revolución digital y robótica, en el marco de las cuales se van a publicar en los próximos días dos obras colectivas, una en la editorial Tirán e Ilo Blanche y otra en la editorial Comares y me acompañan como codirectores de una de estas obras mis compañeros José Luis Ruiz Santamaría y Estefanía González Covaleda, al igual que el profesor Francisco Vila Tierno como director de una de ellas. Una vez dicho esto, quiero agradecer también a las cuatro facultades en las que me he formado de la Universidad de Málaga y a sus equipos de canales, en concreto a las facultades de Comercio y Gestión, de Derecho, de Estudios Sociales y del Trabajo y de Ciencias de la Educación. Igualmente, quiero dar las gracias a todos los profesores y profesoras que tanto me han enseñado, tanto a los de mis centros de origen de Ubrique, Cádiz, puesto que es mi localidad de origen, como a los diferentes docentes de la Universidad de Málaga que igualmente me han enseñado muchísimo. Este premio que hoy recibo es también de todos y de todas estas profesoras, profesores y profesoras. Hago también especial mención a mi maestro, aquí presente, el profesor Francisco Vilatierno, quien lidera un grupo de investigación muy potente, el grupo País Disex 347 sobre políticas de empleo, igualdad e inclusión social, en el que se integran grandes amigos y compañeros como los profesores José Luis Ruiz Santa María, Estefanía González Covaleda, Salvador Perán Quesada, Marina y un sinfín de compañeros que no han podido estar presentes hoy aquí por la limitación del aforo. Con este grupo tan activo, comparto y compartimos todos nosotros muchísimas horas de nuestra actividad diaria. Y finalizo así mi intervención con el agradecimiento, el más importante para mí, el agradecimiento a mi familia, a mi pareja y a todos mis amigos y amigas. su apoyo ha sido incondicional y su comprensión quiero hacerla destacar en el día de hoy puesto que les he robado muchísimo tiempo a lo largo de los últimos años y sin todas estas personas habría sido imposible lograr logros como el de hoy. Muchísimas gracias a todos por entregarme este premio. Premio Arte y Humanidades María Victoria Atencia García. Conocí a María Victoria Atencia al final de los 70 cuando ella le había dedicado un poema a Jorge Guillén porque él la había nombrado María Victoria Serenísima. A partir de ese momento hemos tenido muchos momentos en común. Yo la he invitado a determinadas actividades literarias entre ellas el aula de letra de nuestra universidad y hemos de darle gracias a ella y a otros intelectuales maradeños que apoyaron la fundación de nuestra universidad en el año 1972. Desde entonces para acá ha pasado el tiempo y en el 2011 la hicimos doctora honoris causa. Felicitaciones a quienes han conseguido el premio de investigación que lleva el nombre de nuestra poetisa más internacional. Gracias. Gracias. El jurado acuerda proponer por unanimidad el premio de investigación María Victoria Atencia García de Arte y Humanidades a doña Claudia Fernández Fernández por su trabajo Awareness in Logic and Epistemology a conceptual esquema and logical study of the underlying main epistemic concepts. El jurado ha tenido en cuenta que se trata de un libro publicado en una editorial de alto prestigio y amplia difusión en el ámbito académico internacional como es Springer como evidencia en sus datos bibliométricos. El libro constituye una aportación innovadora en el campo de la lógica contemporánea y en concreto de la lógica epistémica. La autora ofrece una perspectiva novedosa basada en la noción del conocimiento explícito consciente que permite conectar la lógica epistémica con problemas centrales en la epistemología actual. Es muy de valorar el impacto internacional que esta obra puede tener en función de su carácter innovador y el prestigio de la editorial que la publica. La premiada excusa su ausencia y agradece la concesión de este premio mediante la misiva que les leo a continuación. Estimado señor rector y equipo de la Fundación General de la Universidad de Málaga, les escribo estas líneas para me excusar mi ausencia en la presente entrega de premios que se deba a un compromiso académico ineludible y expresar mi más sincera gratitud tanto con la Fundación General de la Universidad de Málaga como la propia Universidad de Málaga por la concesión de este premio de investigación. El trabajo por el que se me concede este premio supone mi primer libro y es una revisión y actualización de mi investigación doctoral. A muy grandes rasgos analizo aquí las interrelaciones entre la epistemología y la lógica epistémica tomando la noción de conciencia epistémica como base del análisis y del puente conceptual que construyo. En menos palabras aún, realizo una investigación interdisciplinar que recopila los fundamentos filosóficos de ciertos avances lógicos. Gracias de corazón por apreciar la valía de mi investigación y concederme este reconocimiento. Claudia Fernández Fernández. Premio Ingeniería y Arquitectura Casullo Sejima. Casullo Sejima es la arquitecta más laureada a nivel internacional. Recibió el premio Pritzker en el año 2010, el premio más prestigioso de arquitectura a nivel mundial. Casullo Sejima representa una nueva forma de entender la arquitectura. Ella dice que proyectar es descubrir y quizá esta sea la razón por la que sus proyectos son diferentes unos de otros y donde no hay conceptos preestablecidos. Su compañero y arquitecto Nisizawa la define como la persona más valiente que él ha conocido. Valentía, innovación, compromiso son palabras que definen la actitud de esta arquitecta ante los nuevos retos de la arquitectura. Para la joven Escuela de Arquitectura de Málaga fue un motivo de orgullo que aceptara ser doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. Ver a semejante figura compartir con nuestros alumnos con esa cercanía ideas, proyectos y siempre desde una actitud de modestia nos llamó la atención, nos sorprendió pero enseguida descubrimos que su valía no solamente era profesional sino también como persona. Sin duda Cazullo Seguima es un excelente espejo en el que mirarse, del que aprender y un referente de excelencia en estos premios de investigación de la Universidad de Málaga. Enhorabuena al proyecto galardonado. El jurado acuerda otorgar el premio Cazullo Seguima de Ingeniería y Arquitectura a don Bernardo Pérez Pérez por el trabajo titulado Thermoeconomic Analysis of CO2 Exeggutor Expansion Refrigeration Cycle for Low Temperature Refrigeration in Warm Climates publicado en la revista Applied Thermal Engineering. La comisión ha valorado el liderazgo de solicitante en el trabajo presentado y el alto impacto académico conseguido avarado por un elevado número de citas. El trabajo ha resultado de una actividad de transferencia de valor económico en colaboración con universidades de otras universidades y la industria. Se trata de una investigación que demuestra la viabilidad para producir aparatos de refrigeración menos contaminantes utilizando el CO2 que es un refrigerante barato y no tóxico ni inflamable. La mejora de la eficiencia de los compresores comerciales utilizando refrigerantes más sostenibles con el medioambiente pueden tener un impacto relevante en la reducción tanto del consumo energético como de la inversión económica. Recoge el premio don Bernardo Pérez Pérez. La verdad que tengo unas palabras que había pensado pero esto es un goce venir aquí y se disfruta ver, escuchar a la gente en los premiados los vídeos. La investigación es agotadora pero es ilusionante es un trabajo muy bonito y días como este se disfruta gente muy inteligente hablando y que te llena. Entonces eso es lo primero que quería decir. A mí cuando me llamó el vicerector iba en el coche y pensé se han equivocado o he hecho algo mal lo primero fue un susto iba con mi mujer y le dije porque me avisaron que me iba a llamar dije ya veremos a ver qué he hecho al final una alegría una alegría muy grande ese sentimiento que ha comentado un compañero de soy merecedor de esto esto es un esfuerzo muy grande son pequeños avances siempre quedamos poquito a poquito en realidad representamos a todo el colectivo a ingenieros arquitectos yo soy ingeniero en mi caso es una representación una muestra de lo que se está haciendo yo me lo tomo como tal no me lo llevo al terreno personal así que voy a decir a la fundación y a la universidad agradecérselo porque desde que me lo dijeron mi actitud un poquito cambió porque yo tengo he publicado bastante tengo esa suerte tengo compañeros que reman conmigo y publicamos y y este premio ha cambiado un poco mi perspectiva porque se premia la calidad ya no es la cantidad de artículos hasta el punto de que yo tengo un proyecto activo un reto nacional cambié un diseño de una máquina una máquina que se va a poner en Málaga en la escuela de ingenierías industriales y cambié el diseño porque dije esto se está haciendo ya y hay un diseño totalmente nuevo nadie lo ha publicado no sé si nos va a llevar al fracaso o al éxito se está hablando de patentes de historias y todo eso ha surgido hace unos días es decir tenemos la capacidad de hacer las cosas pero a veces no nos lo creemos entonces hay que pensar hay algo más de lo que yo estoy viendo en este momento y yo lo vi y en este momento y me lo creo y esto es una motivación entonces para mí el premio es una motivación para hacer lo he dicho un compañero antes para hacer un poquito más y podemos eso lo primero que quiero decir entonces agradecer a la fundación y a la universidad concretamente yo soy del área de máquinas y motores térmicos de la escuela de ingenierías industriales quería agradecer al grupo de investigación energética yo llevo dos años en la universidad de Málaga he pasado por otras universidades desde el primer día me acogieron muy bien y me ayudan y me fomentan a que hagamos la investigación todo lo posible concretamente el responsable del grupo es José Manuel Cejudo que quiero nombrarlo y Fernando Domínguez que es el secretario del área los dos apoyan mucho que se lleve esta investigación al máximo nivel hasta ahora mucho de lo que yo hacía de ingeniería era teórico bueno pues lo estamos llevando al terreno experimental hasta el punto que estamos haciendo el prototipo nuevo se está poniendo en la escuela y yo espero que lo que salga de ahí sean futuros artículos y premios reconocimientos y que no solo eso en la presentación se ha comentado esto es investigación la investigación tiene que llevar por lo menos la parte de ingeniería tiene que llegar al mercado tiene que llegar a la calle si no es un fracaso es decir hacer algo muy novedoso con eficiencias que es lo que yo hago muy altas pero que luego no se pueda poner no lleva nada si es caro tampoco se va a poner ese trabajo en concreto el premiado es algo barato eficiente y que se puede llevar a la práctica bueno pues en ese sentido estamos remando no en algo tan que tenga una repercusión rupturista sino en algo que se lleve a la práctica y que mejore en ese sentido estamos bueno quería nombrar también a a la colaboración el colaborador en concreto José Manuel Salmerón que es de la Universidad de Sevilla donde yo fui profesor anteriormente que está ayudando mucho en este tipo de proyectos retos tenemos un país también activo y que hemos encontrado al trabajar con la Universidad de Sevilla y con otras universidades sinergias es decir una cosa es investigación pero es que hay gestión es que hay temas de mercado temas de empresas hace falta gente y hace falta grupos y hace falta ayuda esas sinergias muy importantes y luego ya el mayor agradecimiento de todos era mi mujer que no está aquí presente porque tenemos al niño malo entonces están en casa pero mi mujer es sanitaria y sabe ingeniería más que yo o sea se lo le cuento toda la investigación lo sabe todo me lo dice a veces y me sorprende entonces son ellos los que ven esas cosas que las locuras que tenemos en la cabeza las cuentas y o sea cuento a un compañero o nadie más te entiende pues mi mujer me entiende entonces se lo agradezco mucho así que nada más con esto muchas gracias a todos y eso gracias para mí es un acto magnífico siempre lo digo me parece que son de los actos realmente importantes que tiene la universidad porque si lo piensan bien en fin todo lo que transferimos todo lo que enseñamos todo lo que traslucimos tiene que ver con lo que sabemos y lo que sabemos tiene que ver con lo que investigamos pero si no investigamos todo lo demás automáticamente automáticamente decae por tanto es un acto repito básico fundamental para la universidad para la fundación que es decir la universidad y además yo me van a permitir una pequeña licencia bueno uno de los premios y este año por primera vez cenificamos de una manera directa lleva el nombre de mi querido maestro en fin el creado ya lo he dicho ahí antes hace un minuto el creador del derecho público español y uno de los intelectuales más influyentes probablemente junto con don Joaquín Garrigues dentro de los juristas del siglo XX por lo tanto para mí en fin me da una cosilla estar esta mañana aquí porque en fin su obra para mí como para todos los juristas lo saben perfectamente es básica si tenemos que tener en consideración que lo que es el mundo de la gobernanza las agendas las agendas de gobernanza tienen que ver con la investigación no cabe en este mundo del siglo XXI no cabe la opción de que los países desarrollados justamente por eso son desarrollados se muevan al margen del I más demasí muchas veces pensamos como escenarios políticos como países con grandes recursos se quedan estancados y con problemas vitales de subsistencia y otros países que no tienen básicamente recursos están en unos estándares generales envidiables donde está probablemente muchos secretos para eso pero uno de los secretos sin ninguna duda es el I más D más I la investigación es el elemento que diferencia el mundo desarrollado del mundo que no lo es luego cualquier agenda de gobernanza de cualquier país pasa básicamente por el fomento de la investigación y en eso es básicamente lo que la universidad pública subrayo la universidad pública es insustituible probablemente podemos ser sustituidos en otros ámbitos pero ahí no y repito ese es el motor de todo lo demás no podemos se ha dicho antes por el último premiado no podemos transferir no podemos crear patente no podemos avanzar sino es a través de lo básico que como indico es la investigación por tanto este acto se convierte básicamente en una puesta en escena en un reconocimiento clarísimo de los investigadores que es la pieza clave como pueden entender de la investigación por tanto me reitero mis primeras palabras es un grato placer poder en público y de cara a cara reconocer y agradecer la investigación que se realiza en la universidad de Málaga y por tanto a los premiados esta pelea muchísimas gracias y enhorabuena a todos gracias esencialmente voy a repetir lo que suele ser el contenido del mismo de años anteriores con algún elemento nuevo o con desgraciadamente algún elemento nuevo efectivamente totalmente totalmente de acuerdo con Bernardo probablemente no haya un trabajo más bonito que el de la investigación y probablemente no haya también un trabajo más sufrido como bien sabéis y como además esencialmente hemos vivido todo la investigación es una carrera de fondo es una carrera de fondo que no siempre tiene la gratificación de otras maneras de afrontar la vida y que se puede encontrar uno perfectamente con cuarenta y tantos años y con con lo que a nivel coloquial se dice una mano atrás y otra adelante no sería ni el primero pero no hay nada más bonito y entonces un acto de estas características en donde se reconoce a los jóvenes investigadores jóvenes pero de de una calidad importante y ya con una trayectoria importante sin duda es uno de los actos más bonitos de la universidad y del día a día de la universidad al menos para mí y me consta que también para el director de la fundación mi segundo mi segundo punto es precisamente agradecer a la fundación que tire de este tipo de caso yo creo que ese es el papel que tiene una fundación que está pegada a una universidad y que realmente va de la mano de una universidad el que tenga capacidad de gestionar fondos de presentar un acto con la calidad que lo ha presentado de llevarlo adelante me parece que es la forma de que una fundación tiene que entender a una universidad y que una universidad debe cuidar a una fundación entonces muchísimas gracias y estoy convencido como también ha dicho alguno de los premiados que esto es la decimosegunda edición y que el año que viene vendrá la decimotercera como no puede ser de otra manera y bueno lo último que sí quería comentar es que la investigación está en la universidad desde que se creó la universidad desde la universidad más antigua de Europa es la universidad de Boloña que es de 1100 algo y es universidad porque tiene investigación si no pues sería lo más parecido a lo que es un centro de secundaria y esa es la fortaleza de una universidad pública de nuevo también como decía Diego enfatizo lo de pública porque también salía a nivel de de noticias no hace tanto que buena parte de la investigación que se hace en España se hace en las universidades otra parte evidentemente se hace en el CSIS que es los que tienen digamos por obligación por más obligación que nosotros porque nosotros también tenemos la obligación que investigar pero buena parte de la investigación en España se hace en las universidades públicas y eso hay que cuidarlo y hay que cuidarlo desde mi punto de vista independientemente de las circunstancias en las que económicamente se encuentre una institución yo creo que eso es esencial y que como en cualquier otra cosa mimar a las personas que están aquí estar detrás de ellas garantiza que la Universidad de Málaga sea cada vez más una universidad excelente y lo demás sería una equivocación rotunda si la Universidad de Málaga está presente en la ciudad en la provincia es gracias a vosotros y al esfuerzo y al papel que tenéis en los medios y a cómo de alguna manera aparecen cada día más premiados siempre menciono porque es el premio más importante que hemos tenido en estos últimos tiempos el tener un premio nacional de investigación que tuvo una investigadora precisamente de la facultad de psicología no hace tanto tiempo eso es lo que realmente necesita Málaga y su provincia de su universidad y si no apostamos claramente de que en la universidad una columna es la docencia que es la transmisión del conocimiento existente y otra es la investigación que es la creación del nuevo conocimiento bueno pues entonces desde mi punto de vista modesto de vicelector de investigación y transferencia no iremos por buen camino pero bueno yo estoy convencido que sin duda sabremos salir adelante y sabremos seguir apostando por lo que es importante en una universidad pública así que enhorabuena a todos y nada a disfrutar del premio y a seguir adelante y a seguir dando bueno llevando el nombre de la universidad de Málaga y por el camino que lo estáis llevando muchísimas gracias a vosotros aplausos aplausos y a seguir adelante y a seguir adelante y a seguir adelante